Queremos usar la prueba de comparación directa para determinar si la serie infinita converge, diverge o si la prueba no es concluyente. Esto es casi como nuestro último ejemplo. Excepto ahora en nuestro denominador, tenemos un más 2 aquí en lugar de menos 2. Entonces, lo primero que quiero hacer es determinar con qué serie queremos comparar esta serie. Y observe cómo la serie dada se asemeja a la serie donde tenemos la suma de n igual a 1 al infinito de solo n al cuadrado. Dividido por n al cubo que si simplificamos sería la suma de n igual a 1 al infinito de solo 1 dividido por n. Ahora que sabemos con qué serie queremos comparar la serie dadas, debemos reconocer que esta serie diverge porque es una serie armónica o por la prueba de la serie P con P igual a 1. Entonces, debido a que compararemos la serie dada con una serie divergente, queremos mostrar que los términos de la serie dada son mayores o iguales que los términos de la serie divergente. Si estos términos son mayores o iguales que los términos de la serie divergente, la serie dada también diverge. Si miramos nuestras notas solo por un momento en la prueba de comparación directa, acabamos de describir este caso aquí donde sabemos que esta serie diverge. Y por lo tanto, si podemos mostrar que los términos de nuestra serie que son dados por B sub n son mayores o iguales que los términos de la serie divergente, nuestra serie también diverge. Si estábamos comparando con una serie convergente dada por la suma de B sub n, entonces queremos mostrar los términos de nuestra serie dados por un sub n son menores o iguales a los términos de las series convergentes conocidas. Entonces, si este es el caso, entonces, comencemos afirmando que vamos a compararnos con el resumen. D n es igual a 1 al infinito de 1 dividido por n que diverge por la prueba de la serie P. Con P es igual a 1 que es menor o igual a 1. Entonces, nuestro objetivo aquí es mostrar que los términos de la serie dada, n al cuadrado dividido por n al tercero más 2, son mayores que o igual a los términos de las series divergentes conocidas dadas por una dividida por n. Para ver si esto es verdadero o falso, generaremos varios de los términos en ambas series. Entonces, cuando n es igual a 1, para la serie dada tendríamos un cuadrado dividido por 1 al cubo más 2. Eso sería un tercio. Estamos tratando de demostrar que un tercio es mayor o igual que el primer término de esta serie aquí, que sería una dividida por una o una. Bueno, observe que un tercio no es mayor o igual a 1, por lo que esto es falso. Como vimos en el último ejemplo, el hecho de que no sea cierto para n igual a 1 no significa que la prueba fallara. Queremos generar varios de los términos en ambas series. Entonces, cuando n es igual a 2, aquí tendríamos 2 al cuadrado dividido por 2 en cubos más 2. Serían 4 décimas o 2 quintas partes. Y la serie armónica o la serie donde tenemos la suma de 1 dividido por n, tendríamos la mitad. Pero 2 quintos no es mayor o igual que la mitad, por lo que no es cierto. Intentémoslo nuevamente para n es igual a 3. Para n es igual a 3, tendríamos 9 divididos entre, esto sería, 27 más 2 o 9 vigésimo noveno. Y aquí tendríamos un tercio. Si no estamos seguros de si esto es verdadero o falso, también podemos convertir a decimales. 9 dividido por 29 Es aproximadamente 31, y por supuesto, un tercio es 3 repitiendo. Observe como nuevamente esto no es cierto. 9 29 no es mayor o igual a un tercio. Entonces no se ve bien. Probemos un valor más de n. Probemos n es igual a 4. Cuando n es igual a 4, tendríamos 16 dividido por 64 más 2. Eso sería 16 dividido por 66. Lo que simplificaría pero eso no es tan importante. Y tendríamos un cuarto por 1 dividido por n. Pero una vez más, observe que 16 dividido por 66 Es menor que, 25, así que nuevamente, esto es falso. Entonces esto nos dice que los términos de nuestra serie no son mayores o iguales que los términos de las series divergentes conocidas. Así que no podemos mostrar que la serie dada diverge. Cuando se compara con esta serie. Esto no significa que esta serie no diverja o que converja. Simplemente significa que cuando se compara con esta serie divergente, la prueba de comparación directa no es concluyente. Entonces diremos que esto no es cierto. Y por lo tanto, en este caso, la prueba de comparación directa no es concluyente. Nuevamente, no nos dice si la serie converge o diverge. De hecho, esta serie diverge. Pero para mostrar esto, tendremos que usar una prueba de comparación directa usando una serie diferente, o que mostraremos en la próxima lección. Podemos mostrar que esto diverge con bastante facilidad utilizando la prueba de comparación de límites. Espero que hayas encontrado esto útil.